Bienvenida y bienvenido de vuelta. En este video tutorial te enseñaremos a inscribirte y completar un curso dentro de la Academia Toa. Puedes encontrar todos los programas de aprendizaje disponibles en el panel de tu cuenta o al seleccionar cursos en el menú izquierdo. Para empezar cualquiera de ellos, solo debes seleccionar iniciar curso. En la página de inicio de cada curso encontrarás una introducción, así como un registro de tu progreso. Los cursos están organizados por módulos y cada módulo en unidades. Las unidades completadas se marcarán en amarillo y las que están pendientes en gris. Para terminar el curso y recibir tu certificado, debes completar todas las unidades de todos los módulos. Es decir, en la página de inicio del curso, todas las unidades deben estar marcadas en amarillo para que el curso se considere concluido. En las unidades encontrarás tareas, lecturas, recursos complementarios o tests que debes realizar para que se registren como completas. Sin embargo, para asegurarte que se registre tu progreso, presiona el botón marcar como hecho. Siempre puedes volver a la página de inicio del curso y verificar que no haya ninguna unidad pendiente. Al finalizar el curso, podrás descargar tu certificado en PDF presionando el botón descargar que sale arriba del certificado a la derecha. No olvides de haber completado la información de tu perfil para que tus datos se muestren correctamente en tu certificado. ¡Listo! Recuerda que los cursos han sido diseñados para que los completes a tu propio ritmo. En el panel de inicio de la Academia, podrás ver todos los cursos en los que te has inscrito. ¡Disfrútalos! Y esperamos que aprendas muchas cosas nuevas. Si tienes dudas, contáctate con info arroba toamosanía.org o visita otros videos de esta serie tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!